no tranquilo la verdad este pues entiendo la decisión es que todo que toma los directivos por los resultados todos los que avalan a uno como como manager y pues en este momento no se estaban dando y lo tratamos con un profesional y no pasa nada digo pero bueno que el movimiento funcionó porque pues yo sabes yo siempre era a charros por por todo lo que me dieron y y la verdad te digo un poco de sorpresa pero pero entendible no fue mucho de hablar simplemente motivo me tomó de sorpresa ya que yo estaba ya uniformado como con quien dice me tomó de sorpresa dos horas antes del juego una llamar a junta y que la directiva toma la decisión de cómo se llama de cambiar de dirección y la verdad pues tranquilo los resultados no estaban se estaban dando una plática como te digo muy tranquila para dar mis cosas y me vengo después ya bien hemos estado mensajeando los con niños con juan carlos gonzález hasta con el papá de íñigo el ingeniero mensajes muy tranquilos ya pues desde reconociendo mi mi trabajo y que están conmigo y que esto pero pues por desgracia pues estoy fuera de la organización no no muchas gracias yo pienso que yo también lo pensaba porque era un proyecto un proyecto como te digo que estaba platicado en cuestión de cuando viene el cambio generacional la oportunidad a los jóvenes y todo eso pues para mí también lo más correcto pudiera sido como les dije hace rato a uno que me habló también de que pues es increíble que en febrero estamos abrazo y beso y y en diciembre ya ya no esté o sea es es raro que después de tanta felicidad en febrero ahorita en diciembre faltando nueve juegos te quiten verdad cuando con el proyecto pues está está estaba estaba para 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 pues mediano o largo plazo con los jóvenes sobre todo en el cambio que te digo que se hizo de 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 estos peloteros que quieren insignia en en charros no nos afectó mucho la salida de manique y de de yafet y de no contar con un cuarto bat y si no me equivoco antes después de la media temporada nuestro cuarto va llevaba más que siete carreras producidas en ese sitio nosotros no especificando si es tal pelotero sino la personas en ese lugar en ese lugar no sé si hicieran siete o once carreras producidas en total porque no te marca de 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 un bateador de de del calibre que contábamos con 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 yafeto con mani dariel que son los tres que salieron después viene los cambios de extranjeros y la verdad pues no funcionó los dos los dos que llegaron pues muchas cosas que muchas cosas y ahí lo pues como sus ojos son el equipo charlos ahorita el que más errores ha cometido en en la temporada entonces todo eso se conjuntó y luego repetir pues hay que entenderlo como tal le está pasando a otro a otro gran equipo que está muy cerca de ti ahí le está pasando casi lo mismo que no está pasando a charlos entonces este pues tiene que haber un cambio y pues charlos tanto y espero que les funcione si se ha habido pero no 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 voy a agarrar nada ok te vas a descansar ya mejor si se me hablaron varios pero sí y si hubo llamadas pues si hubo gente interesada sí sí pero no no la verdad este ya faltan nueve juegos quiero la verdad la mejor pensándolo bien esto esto me sirve para descansar o mi mente la rapo tenía que gracias a dios tenía cerca de 45 años que no quiero me tomaba un descanso y yo pienso que pues llega en el momento justo en el momento justo que no lo no lo hubiera querido pero pero pues dios sabe porque hace las cosas